Sumados a la ola de calor y la sequía, la crisis presupuestal y el impacto de la eliminación de Banrural apenas están por verse entre los productores del campo, sin embargo en Coahuila se ha logrado mantener esta actividad productiva, incluso con múltiples liderazgos a nivel nacional. Al asegurar que de momento no se registran situaciones críticas para el campo en relación a las altas temperaturas, José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural en la entidad, habló de las complicaciones a las que se han enfrentado los productores del campo. Valió más la innovación y las ganas de salir adelante que regresarnos a ver de qué se trataba la política agropecuaria del gobierno federal, que todavía no la entendemos. La crisis presupuestal, la otra es la crisis climática, que por un lado era sequía y ahora por otro lado es el calor, o sea, no es sencillo, pero pareciera que fueron fenómenos que acompañaron a este gobierno en la parte agropecuaria. Pese a los recortes, la entidad mantiene activo el Fondo de Garantías por 10 millones de pesos con FIRA y otro por 30 millones de pesos con agronegocios. El funcionario recordó situaciones a lo largo de esta administración estatal, tales como la pérdida total por la helada atípica en la zona manzanera durante 2018, que pese a estas condiciones no solo se recuperó, sino que pasó del cuarto lugar en producción nacional al cuarto lugar actualmente. De la misma manera siguen creciendo los números en producciones de melón, nogal y sandía, mientras que en ganadería Coahuila pasó del cuarto al quinto lugar en exportación y el primer lugar en producción de leche de cabra. No nos fue mal en medio de la crisis, nos tenemos que no quejar, pero sí reclamar que a Coahuila no se le ha dado lo que le corresponde por el esfuerzo prestado por los productores. Aunque no se descarta en el futuro, hasta el momento la producción agropecuaria en el campo coahuilense no se ha visto impactada por la ola de calor que se enfrenta. Incluso dijo, gracias a la construcción de más de 100 bordos de abrevadero, se han logrado mantener los niveles de riego adecuados en diferentes zonas. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.